Y este martes se registró una balacera al interior de la estación de Metro Mata. Todo se habría originado tras un supuesto asalto a un PDI que repelió el ataque. Hoy la familia de los lesionados entregó nuevos antecedentes y aseguraron que todo fue una confusión porque ellos buscaban encarar a otro hombre que los había estafado en una venta por internet y que habría estado vestido igual que el policía. La evacuación debía ser inmediata. Dos personas estaban en el suelo. Un padre y un hijo acababan de ser baleados por un funcionario de la PDI que en minutos antes presuntamente era víctima de un intento de asalto por parte de la familia lesionada. Ante este forcejeo el funcionario cae al piso donde continúa siendo golpeado por estas personas con la finalidad de obtener su teléfono celular y su documentación. Y es bajo esas circunstancias en que el funcionario de la PDI extrae su armamento de servicio y ejecuta algunos disparos. Tras ser baleados, ambos fueron trasladados hasta un centro asistencial. Ocurrió cerca de las 7 de la tarde, hora en que la estación Mata, lugar donde ocurre todo, cerró hasta el fin de su jornada. Sin embargo, este miércoles esta historia dio un giro inesperado, ya que no se trataría de asaltantes según sus cercanos, sino de un padre y un hijo, quienes intentaban encarar a un hombre que los había estafado en una compra por internet, pero lo habrían confundido con el policía. Mi pareja fue estafada por Facebook y a raíz de esta estafa él quiso juntarse con la persona de verdad. Él le habló para comprarle supuestamente otras cosas. Solo era para el caralo y recuperar el dinero que había perdido porque es necesario a veces. Esta familia creó una nueva cuenta con la que buscaban juntarse con el vendedor en la zona de boletería en la estación Mata. El estafador habría dado características de su vestimenta, las que serían similares a las del PDI. Al verlo, lo encararon y el policía se defendió. Le entró la bala por el cuello y le salió por detrás de la cabeza. Se cuela, puede quedar con vértigo, quizás le cueste un poco escuchar, náuseas, ese tipo de cosas, ya que fue muy cerca del oído también. Y a mi suegro le cayó la bala en el fémur. Que en el fondo sufre un ataque, una agresión elegítima, y él se defiende de este ataque porque tampoco sabe cuál es la justificación que se está produciendo en ese minuto respecto a por qué le están exigiendo algo y por qué lo están atacando y por qué lo están golpeando. La investigación continúa y los heridos, quienes no cuentan con antecedentes policiales, se recuperan de las heridas. Ambos quedaron apercibidos a la espera de ser citados por la fiscalía. Mientras tanto, se indagan los antecedentes por la supuesta estafa.